¿Qué te pasa? Soy un lobo solitario por culpa de un amor que me llegó Soy un lobo solitario por culpa de un amor que me dejó Solitario Solitario Yo le di mi cariño, le di toda mi vida Y ella me lo pagó con la traición Voy solito en el mundo, no me importa el futuro Un lobo solitario es eso y yo Voy solito en el mundo, no me importa el mundo, no me importa el mundo Y ella me lo pagó con la traición Solitario Yo le di mi cariño, le di toda mi vida Y ella me lo pagó con la traición Voy solito en el mundo, no me importa el futuro Un lobo solitario es eso y yo Solitario Y ella me lo pagó con la traición Voy solito en el mundo, no me importa el futuro Y ella me lo pagó con la traición Gracias por ver el video.